hoy nos ha tocado trabajar con esta lavadora el y turbo drum de nueva generación o se hace inverter y que falla nos está presentando esta lavadora pues que no centrifuga no exprime la ropa pero esto se debe a que no está drenando recuerden si no drena el agua no va a dar acceso al centrifugado vamos a encenderla ahí está vamos a seleccionar centrifugado ahí está le puchamos inicio ahí está parpadeando nuestro indicador señal de que ya está en este en función pero no ocurre nada vamos a esperar otro rato en este momento estoy pensando que la falla podría estar en la bomba generalmente es ahí donde está el problema ya sea por obstrucción o por daño de la misma y en el peor de los casos en nuestra tarjeta pero antes de atacar la tarjeta vámonos hacia la bomba vamos a ver aquí y como pueden ver ahí sigue el agua no ha drenado absolutamente nada incluso esa agua ya empieza a generar olores pues bueno vamos a pasar hacia la parte posterior en sí a lo que es la bomba de drenado y vamos a revisarla por una posible obstrucción generalmente una prenda y generalmente calcetines vamos a revisar la bomba de la bomba de desagüe vamos a retirar el tapón de desagüe para comprobar si hay o no obstrucción estamos haciendo una inspección manual se hace palpando si se siente por ahí alguno algún objeto o una prenda pero nada aparentemente todo está bien en este punto lo que sigue es retirar la bomba por qué razón porque por lo menos en este caso se siente como vibra como si quisiera trabajar pero algo la estuviera deteniendo como no encontramos ninguna prenda pues vamos a retirarla y posiblemente haya algo ahí obstruyendo o impidiendo que nuestra bomba libre gire de manera libre y pues aquí está ya nuestra bomba como pueden ver es completamente diferente a las bombas tradicionales y ya está girando de manera libre incluso no sé si se alcanza a percibir el giro de la canasta ahí está girando pero veamos lo mejor desde aquí ahí se puede ver la banda ya girando y que fue lo que ocasionó todo esto pues esta chaveta que está aquí parece un diamante posiblemente viene en alguna prenda o en alguna bolsa no tengo ni idea pero bueno así que cuiden las prendas que metan a su lavadora porque en este caso solo generó obstrucción impedía que nuestro impulsor girara pero en otros casos puede llegar a quemar la bomba o incluso la tarjeta y si se llega a quemar la tarjeta creanme que no les va a gustar mucho el presupuesto que les van a dar bueno en fin aquí una vez más la pieza y listo digamos que esta fue una fácil pues vámonos claro es la es claro Gracias.